¿Qué es la iglesia? La palabra iglesia proviene del griego eclesia y significa ser llamado o señalado. ¿Y quién llama? Bueno, Dios, por supuesto. Los cristianos están llamados de en medio del mundo a servir a Cristo. La iglesia entonces es la comunidad de los que siguen a Cristo y están unidos a Él y a cada uno de los demás miembros. Estamos unidos a Cristo por medio de la fe, la esperanza y la caridad. Estamos unidos unos a otros por la profesión común de la fe, por medio de la celebración de los siete sacramentos y del reconocimiento de la propia autoridad de la iglesia. Esto nos hace miembros activos de la iglesia viviente. Y esto nos lleva a la imagen más común de la iglesia. La iglesia como cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros, miembros de su cuerpo. La imagen bíblica nos muestra dos cosas. Primero, tal como el cuerpo no puede funcionar sin la cabeza, así es con la iglesia. Sin Cristo la iglesia es nada, Él es la cabeza. Jesús habla sobre esto en la parábola de la vid. Él es la vid. Separado de la vid, las ramas no pueden dar ningún fruto. Se secan. Y de la misma manera es con nosotros. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él la dirige, sin Él nada funcionaría. Y al mismo tiempo, como miembros de su cuerpo, estamos llamados a trabajar en el mundo que nos rodea. Somos como quien dice, las manos y los pies de Dios en este mundo. En segundo lugar, la imagen del cuerpo muestra que la iglesia no es solo un conjunto de creyentes. Un cuerpo solo funciona cuando sus diferentes órganos y partes trabajan juntos. Sucede de la misma manera en el cuerpo místico de Cristo. Bien, ahora todos los fieles son miembros de este cuerpo místico. Y esto incluye no solo a los que actualmente están en esta tierra, sino también a los que ya han muerto. A estos tres grupos se les conoce como la iglesia militante, es decir, aquellos que luchan aquí en la tierra. La iglesia purgante, que son las almas del purgatorio. Y finalmente la iglesia triunfante, que es la de las almas en el cielo. No miembros activos, pero sí ordenados en el cuerpo místico de Cristo, son los que a lo mejor nunca han escuchado de la iglesia, pero viven justa y rectamente ante Dios. Anhelan un Redentor y buscan sinceramente al Todopoderoso. Ellos tal vez no pertenecen a la iglesia, pero Dios los asiste con su gracia para que ellos también encuentren la comunión con Él. De igual modo, pueden haber personas que pertenecen a la iglesia en virtud de su bautismo. Pero, debido al estado de su alma, son simplemente miembros inertes en el cuerpo de Cristo.